En el video de hoy vamos a pasarnos al minecraft pero consigo todo lo que de letreo Generalmente cada vez que rompamos un bloque recibiremos la letra por la que este comienza Y todo aquello que consigamos escribir utilizando esas letras lo recibiremos instantáneamente Haciendo que podamos captar absolutamente cualquier cosa que podamos imaginar Y que sepamos escribir obviamente Iremos desde picos campana que tirarán ondas allá donde miremos Hasta guardas zombificados que nos atacarán O incluso esta palabra prácticamente infinita O sea mirad que palabra tan larga que convertirá todo el mundo en bloques obsidados Ahora si déjame en los comentarios si crees que sabré deletrear todas las palabras que sean necesarias Un reto de 60.000 likes para más videos como este y ahora si vamos con el video Y ya estamos aquí listos y preparados para pasarnos minecraft Pero literalmente deletreando todo lo que necesitemos Entonces la primera cosa que tenemos aquí para comprobar nuestro nivel de deletreo Es la mesa de deletrear que como estáis viendo es una mesa pero pequeñita Con una S del surísimo esparta debajo Y aquí dentro será donde tendremos que colocar todas las palabras a deletrear Para que nos dé el objeto pues que se deletrea en sí mismo Además como podéis observar estamos rodeados de cosas Entonces si por ejemplo yo vengo aquí a recoger madera Pues para hacerme una mesita de craft y todo eso Me dropea la letra O ¿Qué os preguntaréis? ¿Por qué la letra O no? Si madera empieza por M Y os diré por qué para añadir la dificultad No solamente tenemos que deletrear todo lo que necesitemos Sino que además nos van a dropear las cosas en inglés Así que si no sabes inglés quédate porque vas a salir Aquí es un maldito experto Una persona de Oxford Entonces por ejemplo si nosotros rompemos esto aquí En lugar de soltar es la C de C Esto nos soltará la G de grass Entonces por ejemplo pues por aquí podemos recolectar grass En un momentito si rompemos esto Pues esto también es grass Aquí también nos va a deletrear G Y además si rompemos esto nos va a dar la letra D de D Así que creo que así ya tenemos un poquito la concepción Es más voy a colocar esto como tiene que ser Para que haga la palabra God Que para el que no sepa que significa God Significa Dios O sea se venísimos para darnos su madre Además como podéis observar No solamente vamos a tener que deletrear Sin más Si no que vamos a tener aquí a mi panita La Su madre se va Pero ven para acá desgraciada No te vayas Si no que vamos a tener a nuestra panita La abeja Jimmy Neutron Que como tenéis tiene las gafas de Jimmy Neutron Solamente le falta el copete matador La cual nos va a decir Que palabras necesitamos hacer Para que nos de los objetos Chetados Entonces simplemente La perdí Jimmy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Su madre la escucho Aquí está aquí está Jimmy Neutron A ver Jimmy ¿Qué palabra tengo que deletrear? Oh ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy la abeja deletreadora Te diré que tienes que deletrear Para craftear Y si fallas la palabra Morirás Su madre Jimmy no se anda con tonterías Jimmy Te vayas desgraciado A ver la primera palabra Que tienes que deletrear Es Campana Ok o sea que lo primero que tenemos que conseguir Es la palabra Campana Su madre es bien larga hermano Y también tiene 8 letras Entonces Tenemos que ir pensando sabiamente Que cuáles son las que vamos a necesitar Para poder deletrear la palabra De momento como observáis Las letras que tenemos no nos sirven para nada Pero tenemos que encontrar aquellas que si lo hacen Y sabéis cual es uno de los trucos más importantes Que literalmente Las flores ahora mismo están chetadas Porque cuando te encuentras grandes grupos de flores Puedes conseguir todo tipo de palabras Como por ejemplo La letra P La cual es necesaria para escribir la palabra campana Entonces la colocamos por aquí Ahora nos falta conseguir la C La A La M Y la N Entonces a ver especulemos Como podríamos conseguir la letra C Se me ocurre chest Que sería la forma de escribir cofre Pero no se como en realidad vamos a encontrar un cofre Esencialmente Porque no podemos conseguir madera para hacer uno Con lo cual Y te vamos a encontrar Sumote Una aldea Y no solo una aldea Sino también la El portal del nether Chicos Literalmente la acabo de empezar El portal del nether Tiene netherrack Que empieza por N Que es una de las letras que necesitamos Para construir la palabra campana Entonces también vamos a necesitar ir A por la zona esa Entonces a ver Vamos a llegar aquí Lo primero de todo que necesito Es encontrar un cofre A ver alguien Oh Aquí tienen un cofre Entonces simplemente lo rompo Espérate El cofre será que me dropea Lo que tiene dentro Aparte de la letra C A ver comprobemos Si No Literalmente tengo que sacar las cosas Antes de romper el cofre Soy un imbécil Pero bueno A ver tenemos la letra C Que también es importante Nos faltan la A La M Y la N La N ya sabemos donde conseguir Las más Iron Golem Ni siquiera te necesito hermano No te necesito porque lo que necesito son letras Oye Será que si mato al Iron Golem Me da la I de Iron Golem O no Bueno no se debe ser una buena idea Porque ahora que lo pienso Claro como no podemos conseguir madera No podemos hacer herramientas de madera Así que necesito matarlo Para conseguir el hierro Y con el hierro Pues poder hacerme el pico de hierro Y conseguir la M de la netherrack Y la M de la piedra muscosa Así que hermano Vamos a tener que enfrentarnos En un uno contra uno A puro puño Porque literalmente no tengo herramientas Para matar a esta desgraciada Pero Ven para acá Ven para acá Que pasa Que pasa Que pasa Ayuda Jesucristo A ver corre Corre Subir a una zona alta Lo cual tampoco tengo bloques para subir Pero creo que desde aquí no me pega No A ver aquí no me pega Entonces ahora es momento de Darle una buena paliza Hasta que consiga matarlo Y entonces hacerme un pico Y con el pico Pues hacer el resto de cosas Y ahí estaría Oh Y me dropea una flor What Me dropea palos Claro es verdad Porque los palos no los puedo conseguir De forma normal A ver voy a bajar tranquilamente Entonces me dropea el palo Y el hierro Para poder hacer un pico Perfecto Ahora solamente me queda aprovechar la mesa de crafteo De aquí Y hacemos lo siguiente Dos palos Tres de hierro Y tenemos nuestro piquito de hierro Con el cual podemos conseguir La M Y la C Que van a ser necesarias Para poder hacer lo siguiente Entonces tenemos ya la C La M Y la P Me falta conseguir la A Y la N Simplemente queda eso Es momento de aprovechar Un life hack ¿Sabéis cuál es? Literalmente voy a llevar Hasta la última maldita flor Que hay en este mundo Y por último Me llevo todo esto Que hay por la zona Y yo creo que ya Me he llevado Absolutamente de todo lo necesario A ver vamos a recoger Entonces hagamos recuento Antes de ir A por la netherrack También tengo R's W Que no sé que narices Me dio un W Y tenemos todas estas letras Para futuras ocasiones A ver voy a tirar las plantas Que me dropeo sin querer Así que ahora sí Es momento de ir A por la netherrack Y colocar el primero De los crafteos Para hacer una campana Vale a ver ya estamos aquí Simplemente reco... Uy su madre soy un imbécil Porque rompí justo ese A ver recogemos un poquito más Porque no sé si llega a necesitar Más n's en el futuro Y no se me ocurre nada Que no sea netherrack Y no es tan fácil de encontrar Y estoy literalmente al nether Para poder conseguirla Así que creo que es bastante sabio Utilizarlo de momento Entonces colocamos... Ay Su madre que susto Colocamos aquí La mesa de spelling Y colocamos la palabra A ver colocamos la c La a La m La p La a La n por aquí Otra a Y tenemos la palabra campana Y aquí tenemos nuestra campanita Y simplemente queda Llamar a nuestra panita Jimmy Neutron Su madre aquí estás Cuánto tiempo hermano A ver te tengo Tu campana Su madre Pero por qué me pegas imbécil Muchísimas felicidades Por deletrear la palabra Campana Aquí está tu recompensa Su madre Tengo un maldito pico De campanas ¿Qué? Lanza como Lanza como ondas expansivas De 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 campanas No sé qué es eso A pesar que se me había perdido A ver hermano Antes de nada Antes de que te vayas Porque te gusta desaparecerte Por lo que veo ¿Cuál es la siguiente palabra? La siguiente palabra Que necesitas deletrear Es Diamante Ok Necesitamos la D La I La A La M La N Y la T Son letras bastante distintas La verdad Pensé que podría reutilizar Cosas de antes Pero bueno Ahora hacemos recuento Antes de nada Me quiero llevar todo esto Que hay por aquí Porque no sé si lo llegue a necesitar Más adelante Necesitamos hacer la palabra diamante Entonces la D La tenemos por aquí También tenemos la A Tenemos la M Otra A La N Y nos falta la A No La T también la tenemos Y simplemente nos falta conseguir La E Y conseguir la I Que no sé De donde narices Podemos conseguir A ver La I la podemos conseguir Entrando en una cueva Consiguiendo Iron De toda la vida Y la E De donde narices Me saco algo con E Bueno de momento creo que voy a ir a buscar Y a ver si lo encuentro Y de mientras a ver si se me ocurre algo Que contenga la E Porque la verdad que no se me ocurre nada Se me ocurre Eagle Pero no hay águilas en Minecraft Entonces tenemos un problema Ok yo creo que esta cueva Es algo más que suficiente Me conformaré con esto Así que es momento De llevarnos la I Para conseguir el Iron Y Creo que ya sé Cómo conseguirla Era broma Era broma Enderman Aléjate bicho Aléjate Aléjate Lo conseguí Ah no está vivo Está vivo hermano Que te crees Que te crees Tengo una maldita campanapico Te crees que puedes Con alguien con una campanapico No mate Dime por favor que me soltó la E Dime por favor que me soltó la E A ver aléjate ya Cancino Puede ser No No me la so Si Si Tengo la E Ok entonces tengo la E De Enderman Y además Tengo la I de Iron Con lo cual tenemos Completada la palabra Diamante Así que ahora si es momento De colocar La mesa de Spelling Tal que así Su madre casi ni me cabe Dentro del texto Y me da un Solo me da un diamante Pensé que me daría Un super diamante Venga Ah no claro Claro se lo tenemos Que dar a Jimmy Neutron Su madre Jimmy Neutron Siempre aparece No corras El desgraciado siempre aparece En cuanto lo llaman Hermano tengo lo que me pediste Toma Deja de huir de mi Era necesario explotarme Me dio 14 diamantes Y me dio 24 Malditos diamantes Pero No son diamantes normales Son diamantes comibles Me puedo comer Literalmente este diamante What A ver Ya estaba empezando a pasar hambre Casi no tenía ni comida Así que Supongo que está bien Los tomaré Tengo 55 Malditos diamantes comibles Que será Que será lo que me hará Cuando los coma Me convertiré en un En una bestia Del diamante O me hará una armadura Entera de diamante O algo así A ver Es momento de ponerlo a prueba Porque se la como Y Literalmente Soy de maldito diamante No Y convierto al suelo En diamante Su madre Y lo que es A ti Y lo que corro Que pedo Soy el maldito Super esparta Soy el esparta Definitivo No me digas Que hago explosión En todo lo que rompo Ah no No wey Mi mesa de crafteo Y porque explote Mi mesa de crafteo Si se puede saber Tú que guapo Literalmente Ah ok 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 Lo acabo de descubrir Mientras como Tengo unos efectos especiales Durante unos cuantos segundos Entonces si yo como diamante Consigo absolutamente Todo esto Como veis arriba Tengo fuerza 3 Velocidad 3 Y salto 3 Su madre Y literalmente Al pegar la cosa Es algo que exploten Que exploten Y además que dropeen diamantes Y Ah no pero Diamantes comibles ¿Será que con los diamantes comibles Puedo craftearme una armadura de diamante? Bueno no sé si es muy necesario Teniendo en cuenta Lo chetado que estoy A ver aléjate Ven para acá Ven para acá A probar mis poderes Uy espérate Espérate Era una broma Era una broma Ne necesito comer primero Ne necesito comer primero hermano Relájate Relájate A ver ahora si Su madre Que guapo Estoy chetadísimo Estoy chetadardo A ver necesito encontrar Su madre Jimmy Neutron se fue otra vez Ah no está debajo mío Esta desgracia Siempre aparece cuando tiene que aparecer A ver cuál es la siguiente palabra Que tengo que deletrear Tu siguiente palabra Es Bedrock ¿Qué? Su madre ¿Para qué me tiene que servir La palabra Bedrock? O sea si diamante me dio todo esto Imagínate lo que me tiene que dar Bedrock Una armadura de Bedrock Corazones de Bedrock No me quiero imaginar Todo lo que me puede dar Pero a ver necesitamos hacer Un recompilatorio De lo que tenemos A ver tengo la B para Bedrock Esto por aquí La E no la tengo Y la verdad solamente se me ocurre Para conseguirla O matar más Endermans O encontrar esmeralda Así que creo que vamos a necesitar Entrar un poquito más en la cueva A ver si encuentro una de las dos cosas Entonces la E no la tengo Tengo la D Eso sí Eso es importante También tengo la R La A Necesitamos una C Que tenemos por aquí Y lo último sería la K ¿De dónde narices me saco una K? ¿Qué cosa en Minecraft Tiene la maldita letra K? ¿Qué pedo? A ver ahora mismo no se me ocurre nada Para conseguir la K Pero bueno de momento Vamos a intentar conseguir la E Que también es bastante importante Así que vamos a meternos Un poquito para adentro En búsqueda de un Enderman O de algo de esmeralda Porque además no sé si lo sabíais Pero sabíais que dentro del diccionario español La letra más utilizada es la letra E Para que piensen chicos Para que después digan Que mis vídeos no sirven para nada Os enseño inglés Os enseño cultura Datos curiosos No sé qué más queréis de mí hermano No sé qué más esperáis de mis vídeos Entonces a ver Vamos a meter por aquí En búsqueda de esmeralda Porque como digo Posiblemente sea cual sea la palabra Necesitemos la letra E Porque lo que digo La letra E es bastante común Y bastante utilizada Me voy a tomar mis diamantes comibles Para que estos desgraciados No me puedan hacer nada Y ahora sí En búsqueda de esmeraldas Y alguna cosita más Como por ejemplo Redstone Que tal vez también me sirva Gold Que me da la letra G También es importante Y su madre una Mindshaft A ver No sé si necesitemos ahora mismo Alguna de las letras de la Mindshaft Pero es posible que más adelante No podamos conseguir Por ejemplo la telaraña Así que Voy a comprobar algunas de las cosas De la Mindshaft A ver qué letra me dan A ver la Mindshaft está guapa La Mindshaft tiene que estar cheta A ver Conemos unos diamantes Y a correr Vale Yo creo que por último Me puedo llevar esto de aquí Y ya puedo salir de la cueva La verdad no creo que haya Absolutamente nada en la cueva Que no haya recogido todavía Así que no creo que sea necesario Volver en ningún momento Igualmente ¿Sabéis cuál es el problema Que tengo entre manos? Llevo absolutamente todo este rato En la cueva Que he estado picando Pensando en ¿Qué maldita cosa tiene la K? Pero no se me ocurre Ni una sola cosa con la K Así que creo que es momento De hacer una búsqueda en Google A ver Abrimos Google ¿Qué objeto de Minecraft Empieza por la K? Ah Oh ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Que nadie dice Kelp A ver Google Translator La clásica Kelp es Alga Ok Es momento de volver a Minecraft Chicos Estamos de vuelta Ahora sí Es momento de encontrar el mar ¿Y quién diría que las algas Se llaman Kelp? ¿A quién se le ocurrió esa idea? No sé quién creó el inglés Pero qué idea tan horrible La verdad El nombre es feísimo A ver Creo que ya estamos cerca del océano Tomamos nuestras pastillas Que nos permiten ir a toda velocidad Y ahora sí es momento Uy Su madre naranjas ¿Quién sabe si necesita estas En algún momento? Me las llevo Estas no las había encontrado nunca Y me voy a llevar literalmente Una locura de algas Porque no Porque no pienso volver al maga A buscar más Así que me llevo todas las cas Que pueda llegar a necesitar En un futuro Porque su madre Qué narices me tiene que dar Por Petro O sea literalmente Petro no se puede ni conseguir En el Minecraft normal Colocamos nuestra mesa de spelling Y ahora sí Colocamos la palabra Petro Tal que así Sacamos nuestro bloque de Petro Su madre Jimmy Aparece Oh Bienvenido de vuelta a ver hermano Tengo tu Petro Volví a recoger mi porquería Tengo tu Petro ¿Qué me vas a dar? Me da una pechera Inteligente de Petro Contiene ítems ilegales De Petro Es un regalo inteligente Que puedes deletrear What? A ver voy a llevar mi mesa de crafteo Que me ha acompañado Desde mis inicios Y no la pienso perder Clic derecho ¿Para qué sirve esto? A ver parece como un cofre ¿No? A ver si lo coloco en el suelo Lo puedo colocar Ah es un cofre Literalmente es un cofre de Petro A ver Su madre Está tirando Está tirando Petro Y yo para qué quiero Que me tiren Petro Hermano Me siento sucio La armadura de Petro Puede ser A ver a ver a ver Recoge tu armadura de Petro Me tengo que ver bien fansero Poniéndome a esto hermano Y no me está dando nada más Ah sí 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 Me dio más cosas Me dio un melón de Petro Botellas de experiencia Y bloques de Petro A ver los bloques me vienen bien Porque cuando necesito subir Y escalar cosas Está bien complicado Porque no puedo conseguir Bloques de manera natural Después el melón de Petro No sé para qué narices me sirva Y la armadura de seguro Me da una locura De cosas espectaculares Entonces Vamos a utilizarlo todo A ver vamos a comer Nuestros diamantes Ahí estaría Y ahora es momento De ponerme la armadura De Petro ¿La armadura? Ni se ve ¿Qué es esta porquería? ¿Y para qué sirve? Uy su madre Me da resistencia Resistencia al fuego Y saturación de nivel 3 A ver No se ve O sea visualmente No está No sé exactamente por qué No tiene mucho sentido Pero me da cosas chetadas Y ahora tengo Un maldito melón de Petro Tengo miedo de comerme esto No sé para qué narices sirva Pero a ver Para adentro hermanos A nuestra salud Y ¡Oh! ¿Qué? Tengo melones de Petro Rodeándome al alrededor Qué pedo es Me ha tenido probar esto Además es un melón de Petro Que infinito Creo que no se gasta Necesito algún mob Con el que poder comprobar esto Creo que si se me acerquen Este aura como de melones Raro Tiene un aura de melones de Petro Pero bueno Este aura de melones Impide que se puedan acercar a mí Con lo cual absolutamente Nada me puede golpear A ver Voy a probarlo Nos lo probemos ¡Sí! ¿Qué pasa hermanos? No se pueden acercar a mí Soy como un otaku Todo el mundo se me aleja Porque huelo mal ¡Oh! ¡Uy! ¡Pobres salmones! ¡Pobrecitas! Oye Qué muerte tan cruel hermano Me siento mal Yo no los quería matar Los voy a matar Porque se van a quedar fuera del agua Bueno El ciclo natural de la vida Habría que admitir Que la Petro Me detenció un poco Así que maldito Jimmy Neutrón Dame algo mejor ahora A ver ¿Qué narices tengo que deletrear? Porque la Petro Que estuvo me El diabeto estuvo bueno Pero la Petro Que estuvo me Pilla oro ¿Eh? ¿Cómo narices? ¿Crafteo una palabra compuesta? Literalmente son dos palabras A ver Voy a hacer algo de inventario A ver Me voy a quitar esto Voy a tirarme las botellitas de experiencia Y ahora vamos a hacer el recopilatorio No se como narices Voy a craftear una palabra compuesta Pero vamos a ello A ver Tengo la I por aquí Las dos L's Las dos L's Tengo una A por aquí Vale Colocamos la O por aquí Y esta otra O por aquí R también tenemos Solamente me falta conseguir la V La gran pregunta ¿Dónde narices se consigue la V? A ver Se me está ocurriendo una palabra Pero si te dicen Oye esto es bastante complicada Porque no se de donde narices Las vamos a sacar Y la palabra es Bains Que para los que se pregunten No, no es venas Bains es lianas O sea que necesitamos Llegar a alguna zona Que contenga lianas Que la única zona Que yo se que contiene liaras Es la maldita jungla Pero a ver si de camino Compuesta A ver Colocamos esto tal que así Oh Ok Si coloco Villa Se me construye la palabra Villa Entonces ahora construyo oro Por separado Y supongo que simplemente Las tengo que juntar ¿No? Y ahora colocamos Villa aquí Oro a la derecha Y tenemos Villa oro Su madre Mira que palabrota Se ve bien larga hermano Será hasta la palabra más larga Que vamos a construir hasta el momento Jimmy hermano Tengo lo tuyo A ver Toma hermano Que narices me vas a dar a cambio De esto Uy pensé que había perdido Mi mesa de crafteo King Villager ¿Qué? ¿Qué es esto? Su madre Porque hay un montón De Villagers amarillos Su madre Que esta ¿Qué? Literalmente Es una maldita villa de oro Ok O sea la palabra Era bastante literal Yo pensé que sería retórico O algo así Su madre Se está lo agando Sálvenlos Sálvenlos Hermano salde Prometo que quería salvarlo Igual que dropeó ¿Qué fue lo que me dio? Me dio una Una moneda de oro Guad a ver Voy a utilizar Dios me veo muy pro Utilizando pedazos Para salir de aquí Quita bicho Entonces me dio una moneda de oro No sé para qué narices Me sirva esto Pero para algo Supongo yo que tiene que servir Y a ver Esto exactamente Me da la G Esto me da la S ¿Tú qué me das? Tienes que dar la G Ah no me das la R Bueno a ver Son todo letras que ya tengo Así que no me dan En principio nada muy interesante La gran pregunta es ¿Para qué narices Sirve esta cosa de aquí? No se vea ¡Oh! ¡Su madre! Son lanzables Que los que caen rayos Ok ok Pues es momento No siento hermanos Pero es momento de que fallezcan Es momento de que mueran A ver Y pum vale A ver Necesito farmear Unas cuantas de estas moneditas Porque por lo que estoy viendo Arriba Vamos a tener que enfrentarnos Al rey villager Que diosito sabrá Donde está eso ¿Y sabéis por qué? Porque aquí solamente Existe un rey Y ese rey Es el severísimo Esparta Así que no puede haber Más reyes En esta zona Supongo que tiene que ser Una de estas casas Que es una de las casas grandes Así que para marcar terreno Primero de todo Vamos a subir Utilizando bedrock Para que ese rey vea Contra que se está enfrentando Contra una verdadera bestia Y ahora me queda encontrarlo Porque no sé Donde está ese bicho Creo que me equivoqué Creo que la casa grande Es esa de ahí A ver Nos tomamos Su madre Me partí las patas Pero nos tomamos Nuestra maldita cosa bestia Y ahora sí Maldito villager ¿Dónde? Puedo entrar Soy demasiado grande ¿Dónde andas? Ah eres tú bicho Su madre es menos épico De lo que pensé Estoy demasiado chetado Loco Mata absolutamente todo De un golpe ¿Y para qué mate al villager? No me dio nada ¿No? Literalmente solamente Me dio más coins ¿Para qué mate a esa desgraciada? Yo pensé que me iba a dar Algo importante Pero bueno a ver Me dio una locura de coins De estas Tengo 16 más una Las cuales no sé exactamente Cuánto año haga Pero se ven bastante bien Entonces hermano Jimmy Jimmy te estoy escuchando ¿Dónde andas hermano? Ah aquí estás Entonces vale la siguiente palabra Que Creo que lo mate Igualmente Igualmente me llegó A decir la palabra La siguiente palabra Es zombie guarden Su madre Ahora me siento mal hermano Mate a un montón de villagers Que no me habían hecho nada malo Mate al rey de los villagers Solamente porque soy un egocéntrico Y además mate a mi panita Al Jimmy Neutron Que me acompañó todo este tiempo ¡Hay otro! Jimmy sigues vivo ¿Qué pedo? Pensé que te había perdido hermano Ok ok Eso no está nada mal Me gusta Me gusta que siga vivo Entonces A ver Necesitamos Vamos a hacer la palabra Zombie guarden La Z no la tenemos La ahora la tenemos por aquí La M también La B también La I y la E Sin problemas Y aquí ya tenemos La palabra casi que zombie Solamente nos falta la Z Y a ver ¿Qué nos falta de guarden? Tenemos la W La A La R La T Otra E Y la N Ok pues tenemos prácticamente todo Simplemente nos falta la Z De la palabra zombie Entonces supongo yo Que matando zombies Tengo que conseguirla Pero bueno Mata bastantes zombies Y entonces no sé por qué no tendría Pero bueno Vamos a buscar rápido un zombie A ver si de casualidad Resulta que sí Aunque la verdad Que he matado unos cuantos Y no he conseguido No estoy muy seguro de por qué Pero bueno Vamos a comprobarlo Por si acaso A ver Maldito creeper Aléjate bicho No te interpongas Su madre Cargué al creeper ¿Qué pedo? ¿Cómo? Uy Corre Se me olvidaba Que claro Esto tira rayos Así que si se lo tira un creeper Literalmente lo cargo Pero bueno A ver Se murió el zombie No me dropeó la Z Literalmente me dropeó Una cabeza de zombie ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me dropeó una cabeza de zombie? ¡Zombie-gea! Lo cual empieza por la Z Con lo cual Si yo coloco el zombie-geat aquí Y lo rompo En teoría Debería de darme la letra Z ¿Verdad? Y Tenemos la maldita letra Z Y somos monardos No sé si en teoría Debería de conseguirla así Supongo que la idea No era cargar un creeper Para que matase un zombie Pero lo tomaremos Entonces a ver Colocamos por aquí la palabra zombie También warden Y ahora simplemente los juntamos Y tenemos El zombie warden Su madre Esta es aún más larga Que la anterior Si os fijáis Cada vez las palabras Son literalmente más y más largas No me quiero imaginar Cual será la última palabra De todas Tiene que ser como un Ender Dragon Elevado al cuadrado Con un montón de cosas ¿Podremos celebrar cosas al cuadrado? ¿Será posible? Bueno soñar es gratis A ver hermano Tengo tu palabra Ve para Ya sé que te maté Una vez Pero no seas rencoroso Jimmy no seas rencoroso Ve para acá No huyas No huyas Tu responsabilidad Tu responsabilidad Es darme cosas Jimmy Maldito ofendido Jimmy te odio Antes o después Vas a tener que bajar Ah míralo 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 ¿Qué te crees? Que no sabía que antes o después Vas a tener que bajar Jimmy Y pumba ¿Qué? Congrats for conquer Felicidades por conquistar El mundo de los wardens Ahora tienes que matar a uno ¿Qué? ¿Tengo que matar a un warden Zombificado? ¡Ah! ¡Ah! Su madre Su madre Su madre Su madre Come Come Necesito comer ¡Qué pedo! ¡Ah! Ay diosito No es mal que estos diamantes Están chetalardos hermano Vete 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 Déjame vivir Hermano Que tuve una locura A ver Pégale Pégale con los coins No sé Ya muere Esgraciado Su madre Qué susto Pues lo prometo Que en mi vida Lo había pasado tan mal Me cagué Me dio una inyección ¿Qué pedo? ¿Me dio esteroides? ¿O qué narices me dio? Serum de warden zombificado El serum de warden Te proporciona poderes Suficientemente fuertes Fuera de las palabras ¿Qué? ¿Y qué hago con esto? Me lo pincho en tan mal Ah me voy a comer Una maldita inyección Chicos no hagan esto en casa No se coman inyecciones A ver que narices me da esto Y Si no pasó nada ¿No? Sigo literalmente igual ¿Qué? Literalmente ahora tengo La habilidad de explotar Con la mano Puedo hacer implosionar Al maldito mundo entero Espérate Y me han dado También tengo un ítem nuevo Tengo una ¿What? Mira la palabrota Cortelosa Cobre oxidado Panal ¿Qué pedo? ¿Y esta letra Para qué sirve? Ni siquiera me la pidieron Me la dieron directamente A ver Jimmy hermano Ah no tú no eres Jimmy A ti te faltan las gafas Jimmy ¿Dónde andas? Oh aquí estás hermano Tengo una cosa para ti No sé para qué sirve Pero tómalo ¿What? Me dio una Un corte de losa Cobre oxidado Panal ¿Y esto para qué sirve? Felicidades por haber hecho La palabra ¿No la hice? Realmente me la dieron Colócalo en el suelo Para completar el challenge ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pedo? Se está oxidando todo el mundo Todo el mundo Se está transformando En ese bloque ¿Qué? ¿Qué pedo? Oye está guapísimo Todo el mundo Menos el bloque Que tengo debajo Porque debajo mío Va a aparecer diamante Tú que guapo Y ahora quiere decir Que puedo ir literalmente Al endo Ay que suma ¿Qué? Literalmente ya maté al dragón ¿Qué? No tuve que hacer Literalmente nada Solamente llegué al endo Y el dragón murió directamente Oye soy una maldita bestia Bueno supongo que hasta aquí El video Espero que os haya gustado Un montenazo Recordad que en este canal Siempre vais a aprender Inglés Español Datos curiosos Y absolutamente de todo Así que este gran video Informativo Yo creo que como mínimo Se merece un like Un reto Y también les espero Más videos como este Y así Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós